Viernes por la noche, estoy en casa de un amigo contigo y con dos chicos más. Nos han ofrecido varias veces que nos vayamos a una habitación. Yo estoy deseando ir, pero me muero de vergüenza. Al final, te levantas y te vas al cuarto. Veo que te sientas en la cama y un escalofrío recorre mi cuerpo. No puedo demorarme más y me voy contigo. Yo me pierdo con tu aroma, cuando te beso solamente quedo en coma. No puedo respirar, me asfixio, pero me gusta la adrenalina. Me relaja, me motiva, me alucina los sentidos de la vida. Es porque me relaja, me motiva, me alucina los sentidos de la vida. Y cada vez lucha por mi corazón pasión. El reggae vive de ti, de mi, de toda la población que fuma. Fui del hitter, prendí, me sé viajar por la naturaleza y pensar en ya. Recordar los problemas y no pulper nunca más. Marihuana me llena de paz y de luz. En tu interior, Jesucristo, con una cruz de ruz. Hizo crecer la planta y el pueblo que destruye. Verdadero fio, lo que vamos a sacar. No tiene suficiente, lo que le falta líricas pa' vencerme. Verdadero fio, lo que vamos a sacar. No tiene suficiente, lo que le falta líricas pa' vencerme. Yo escribí todo lo que yo he pensado, tratando de recordar pero nada yo he logrado. Abandonado en el entorno de la sociedad, convivir con ella, viví solo un sueño y nada más. Luchar para vivir mejor en este entorno, estoy solo, no hay pedo, sé que tengo los fondos pocos. Pero con ellos cumpliré todos mis logros, le gusta a quien le guste, en este mundo vivo solo. Pensar para experimentar todos mis retos, observar para actuar que se nos termina el tiempo. Recordar es vivir, luchar por los momentos nuevos y los... Me levanté con la duda de que mañana fuera un nuevo día. Sentías y sabías de que en menerica mis flores enseñarían. Hoy me levanté con la duda de que mañana fuera un nuevo día. Sentías y sabías de que en menerica mis flores enseñarían. Cada paso que doy lo miro fijamente y no me importan los comentarios que diga la gente. Dile más a él lo que me hiciste a mí. Demuéstrale que lo quieres y haz tu feliz. Que contigo se sienta a gusto. De que el amor es bueno y puro. Tener fe, esperanza y más. De que el amor es realidad. Yo, dile que lo quieres, que lo amas, que él es tu mundo. Que no puedes vivir sin él cada segundo mudo. El tiempo se volvió cuando lo viste. Dile que es tu primer amor, tu primera ilusión. Y es que más tuviste...